Hemos establecido un convenio marco con la región Alancés, en la persona del doctor Aguirre, con lo cual es una herramienta muy importante que le permite a las agencias de viaje, a los prestadores de servicios, a los hoteleros, gastronómicos, realmente acceder a esta tarjeta, con lo cual a través de ello los jubilados van a poder recorrer la provincia, contratar paquetes turísticos con promociones, bonificaciones especiales para recorrer la provincia, la región y el país, y a su vez también es muy importante porque aquel potencial turista que llega a nuestra provincia, también tanto los establecimientos gastronómicos de primer nivel como los hoteles céntricos y las hosterías del Valle Central en una primera parte, estarán recibiendo este plástico nacional, con lo cual le posibilita al jubilado sobre todo acceder a cualquier de este tipo de servicios hasta una financiación de 40 cuotas, con lo cual realmente es muy accesible, y bueno, y es un mercado muy potencial el de la tercera edad, que recorre el país, que viaja permanentemente y lo hace en un gran número, así que ya fue muy importante este convenio en marco, con lo cual a partir de este momento ya el trabajo desde el ANSEE va a ser la comunicación en forma efectiva y personal a través de sus asesores de recorrer los distintos establecimientos adheridos a la Cámara. Este es el primer paso que dimos, a continuación ya viene el asociamiento personal, en forma individual cada establecimiento se va a ir adhiriendo a esto, o sea que esto recién comenzó, pero seguramente para la temporada estival ya va a estar todo previsto. Gracias. 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 Gracias.